Pero todavía tú crees en mí, todavía sí. Yo no creo en ti. Tú estás claro, yo no creo en ti. Puse la vuelta fuera. No, yo dormí pila, saco, saco. Yo creo que va a amanecer de pie en todo ello. ¿Y qué es lo que ha hecho? Un mariconazo tirado. Y Wilkin. Debe estar por ahí, qué sé yo. Coño, mi champeta. No sé, Pablo, el dinero. La gente lo que quiere es que tú te pongas a chimiar. Yo lo que quiere la gente. ¿Y qué es lo que da la luz? Habla. O sea, para tu madre. Break out, what's up? Espera en el lunes. Espera en el lunes. Me desespero. Triple, dime. Oye, yo prendo ahora mismo. Solo de menos. Yo agarro. Yo tengo una quinita imaginaria aquí. Tan más que agarré a hacer eso. ¿Qué es lo que es? Está durísimo esa champeta. Está durísimo, güey. Está durísimo, güey. ¿Cómo? Son más duros. ¿Cómo es esa docilla comparamos? ¿Tú de el lunes completo? ¿Tú de lunes completo? ¿Tú de lunes completo? Y ya está solucionado con un corazoncito roto. Paz. Él pone un corazón roto en el Instagram y ya. Está todo solucionado. Un temblor, un corazón roto y ya arreglando la calle. Yo dije. Yo dije. Estoy más, más huevazo. ¿Cuántos soniditas en este país? Diablo. Él no pudo dormir, oíste. No, no dormió. Puso su corazon roto ahí. Igual que Rony. Dice que no veo a nadie apoyando en el Instagram. Oye. No obligatorio. Le puse el comentario. Oye, coño. Pero ¿esto cuánto rato? Que uno gana con una publicación. Dice que estamos contigo. Tú sabes que sos contorra. El corazoncito del poeta, sí. Dice que estamos contigo. Sí. Jajaja. 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 No, trying atapa del port strips. Y hablo Champeta. Hablo unas ridículoes de nivel video. ¿Tú lo has visto? Del padre, tirándole la pataoff, no se lo pegará. Jajaja. Ya, lo que. Para víndiga. Se su Tamita. Pero nada. La gente cree que tú tienes la culpa y a ti fue que te llamaron. ¿Qué te digo, Ray? Yo no lo voy a dar gratis, yo no lo voy a dar gratis. Tú sabes, yo lo voy a dar gratis. No, porque eso es tu trabajo. El lunes hablamos, señores. Hasta cuando yo me muera, tú vas a sacar eso. Hoy sí, lo primero que yo voy a hacer es un mural. Sí, un blog. El mural era Guillén Herrera. Tres videos, llorando. Yo te hago como mil videos tuyos. Inéditos. Videos inéditos de la Guillén. Es el segundo. El cámara neta. El velorio, el entierro. Toda la familia tuya, el documental. O sea, llame el documental después. Yo te extrañaré. Sí. Como los tres meses, recordándote otro poca. Yo te voy a sacar cuarto. Trata de no morir. Te voy a sacar cuatro. Yo me he reído estos últimos días. No, muchachos. Es el mejor país del mundo. Para que tú te claro. Para que tú te claro. Hay bien loco tuyo. ¿Cómo que se llama? El que salió llorando con el filtro llorando. ¿Cuál es? ¿Qué tal? Abre. Yo esperando la primera lágrima. ¿Qué tal? Abre. 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 Imagínate nacer en Rusia y perderte todo esto. Dice que uno se suiza y perdese eso. Y es fácil. Está loco. Ha dado 28 entrevistas. Yo vi como que le entró otro pavo, ¿no? Sí. Y entonces, ¿sabes de su armado? El tipo te dice, mira, cuando yo te hablé de a los foques, que te apagó, entra el matrimonio. Y le entró ahí caruñazo y baila. ¿Sabes de su armado? ¡Dialo, champeta! ¡Qué maldita! Por el cabo, el revés en la casa. Lo mejor es Indro. Tú sabes que su armado... Oye, Vlad, cuando yo te mencioné a los foques, y diría que te apagó, quíllate. Y aruñame. Tú sabes que nosotros armado no se llevó hace seis años atrás. ¿Y Luis Luis? ¿La broma de Luis Luis? No, la opinión de él cambió todo. El vuelo yo ayer en Miami. Ni que... Ni que la Piri hablará todo. Sí. O sea, la Piri dice, se desahoga. Y a la Piri dice, sí, le dio. Esto, no. Sí. Yo estaba ahí. Pero por qué no? Tenía miedo. Le quito el miedo. ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué maldita cura! No, no. Todo el mundo lleno de valor. Todo el mundo compró valor ahí en Amazon. Ya. Ya. Es un 15 dólares de valor. ¡Fuu! Todo el mundo se decidió a hablar. No. Todo el mundo. Sí, yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. La palabra más buscada en Google decía, yo estaba ahí. Oí. Sí. Yo vi. A su madre. Lo hago por un champeta, dime tú. Tienen que sobrevivir. No, no. Todo el mundo. Sí. Yo una vez lo vi. Yo vi. Yo vi. Diablo. Mira quién fue que llamó. Ahora todo el mundo vio. Todo el mundo sabe. Diablo. Qué maldita cura champeta. El corazoncito roto porque me mató. Ahí fue que ya yo se me cañó el celular. Dominica Marujo. Paz. 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 Se solucionó todo así. Diga ahí se acabó todo ya. Yo ya. Se solucionó con ese corazon roto. El video de Michael Yasso pagándole la patralleta. We are the world. We are the children. We are the world. Diablo champeta. Diablo. Y todo el mundo subiendo. Dijo. Dijo. Hace tres meses yo lo dije. Con fecha así. Oye. 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 Dije, ¿y dónde está el aire? Ah, pero mira, por la foto, mano, joder. Chompeto. Chompeto es el mejor, ¿oíste? El mejor. We are the world. Se paraliza el mundo, ¿no? Que espera el lunes. Mira, nadie está diciendo nada ahora, ¿por qué nadie está hablando? Nadie actualiza, pero actualice. Actualice la noticia. Su burbuja de mentiras, ¿no? Oye, lo mejor que inventaba el internet, hermano. Las redes sociales, el que inventó eso y ya, ¿viste? No, muchacho. Te estoy diciendo que la cara me dolía ayer, ¿verdad? Yo, pero ¿y tú a esta gente? ¿Y qué es lo que es? ¡Mierda! Ah, pues todo el mundo estaba ahí. Todo el mundo vio. El diablo. Ahora nadie quería tirar un vehículo ayer ni antes de ayer, ¿oí? El que tiraba un vehículo. Se lo metía por el pueblo. Les presento tu nueva canción, rapa, tu madre. ¿Tú sabes que el viernes que se lanza? ¿Qué? Le di el Rewind al K6. El que invertió 60 mil dólares con Rodrigo un video. Yo le voy a ver. Kali 8 con un bajo mierda arriba. ¿Tú sabes cuando se le ve la ojo y una gente así en la cámara, loco? ¡Ey, compadre con Kali 8, ¿no? ¿Qué le desregla del lado suyo, Kali 8 está quedado, no? Yo vi que le gustó su pila. Esa adrela, tiene que quitarse esa adrela, Kali 8. Tiene que tener un bajo así con otra adrela, Kali 8. Kali 8, si tú estoy yendo esto, quítate esa adrela para que te pegue de nuevo. Que la Cartier se perdía en la compra-venta, estaban empeñados, la dejaste perder. Chaupeta. Que la Cartier, dime. ¡Ande el diablo, man! No, que ese padre en Nueva York compra dos mil dólares y tiene que dejar 500 al equipo de trabajo. ¿Tú crees que es fácil? ¿Y qué fue lo que tú le hiciste? Nada, que no le hago coro. ¡Ande el diablo! Hice una entrevista y está guardado ahí. Por si se muere, publicara cuando se muera. ¿Es que hay por eso algo? Oh, seguro es por eso, por la de esas entrevistas, seguro. ¿Tú crees? ¿Y qué le va a cambiar la vida una entrevista a Kali 8? ¿Tú sabes que es un sistema? Dime tú, broco. ¿De qué va a hablar Kali 8 en una entrevista, compa? Dime de qué va a hablar. Vengo con esto, si a lo mejor no me importa. Vengo con un álbum, no me importa. ¿Qué no me importa? ¿Qué no me importa? Chapele, poca gente entiende en ese sistema. Ya, gármelo. ¿Eh? Poca gente entiende en el sistema. Ya, gármelo. Y que mi próximo proyecto, ¿eh? Nosotros no me importa tu próximo proyecto. ¿Cómo tú lo explicabas? ¿Cómo no me importa? ¿Qué no me importa? Dime, ¿cuál es tu propósito? Hacer una casa a mi mamá. Ya, eso es. El mismo sí día ahí. El mismo sí día, gracias papá Dios. Papá Dios, dime. Y la tercera entrevista, tal, ya tú sabes. No, que no, que se dejando el manager, que te están robando. ¿Sí, oí? Sí, la primera entrevista en la casa de la mamá. La segunda fue porque viajaron. Y la tercera es, me robaron, me robó mi cuarto. Ah, guillado, que todo está mal. Y que todo está mal. Y que lo bloquearon. Y que la industria. Sí, diablo. Un maldito cliché. Mira, Juan Faraón, que habló pila de mierda. Cualquiera le da una bloquea a Juan Faraón del diablo. Pero no, lo cual es ahí. Está frío Juan Faraón. Juan Faraón habla con un rap a su madre, ¿no? Pues, mijo, pero un rap a su madre. No está poniendo vaina en el Super Chá. No, no es por eso, que es Super Chá del diablo. ¿Quién está el Super Chá del diablo? ¿Está verdad? ¿Quién está el Super Chá del diablo? ¿Quién está eso? Ni que fulano es Super Chá. ¿Quién está eso? Está Kiko llamando. Sí, no, tú sabes que lo mío es una casa para mi mamá. ¿Una casa para mami? Y los primeros 50 mil dólares, una Mercedes-Benz. Una Mercedes-Benz, una cadena. Y la mamá. No, porque él mira el fecho, dice que la casa de Yaya. Y uno de los chicos. Me va a comprar uno de los chicos. ¡Ay, me va a doble la cabeza! La casa de Doña Yaya. Ni una de si ni ha comprado. La casa de la beba del fecho. La famosa. ¿Y él no la compró? Yo no he visto nada, ni un blog, ni nada. Yo no he visto ni una funda de fecho. ¡Ay, el diablo! Pero para mí que se estaba comprado. Pues yo, de corazón, yo no he visto ni una funda de fecho. ¡Ya! ¡Ay, coño, chapeza! ¡Ay, coño, chapeza! ¡Ay, coño, chapeza! ¡Ay, saco de prenda! ¡De muchachos, después de granada! ¡Ay, coño, chapeza! ¡Pero fecho en la casa! No, no tiene razón comercial, es verdad. Cuando los chicos no comienzan a pegar, se les dice que la música buena aquí no la apoyen. ¡Ah! Música con calidad, mira. La música con calidad no la apoyen aquí. ¡Es el diablo! ¿Es un guión que veis? No es un guión. Tenemos un guión los muchachos. Uy, Llevar, si los dijeros supieran que eso vivieran más tranquilo porque contienen. No, si ellos supieran que el ciclo de cuando tú te pegas es un año y pico, dos años, y de ahí fallar todo lo que tienen que sobrevivir, ellos tuvieran mejor. no se van a la película muchachos son dioses y ahora que yo me estoy curando que dura que un mes pegado la fulano caminando por los aires después al otro mes otro más después otro más cayéndose todo por el mismo hoyo muchachos queremos lo mejor para ellos pero no quieren educarse lo que no ven como enemigo no porque todos lo ven como una pila chico pero no sabes que es una pila constructiva si ya por lo menos ahí tiene contenido caliocho mañana para que lo suba ahorita llevo yo también por estar descoreando si mañana me va a amenazar que vamos a la calle donde bebe ya la misma historia del mismo ciclo que vamos a hacer nosotros buscamos un abanico grande y tiramos una olla de la paja y un tro de brisa y después nos damos un abrazo que somos dominicanos no而且 con nadie Yo estoy casi haciendo documental de hormigas, de mosquitos. Cualquiera se aburre. No, pero por lo menos hay películas. Qué maldita película. Con toda esta vaina que está pasando, tú estás viendo que el diablo anda suelto. Ataca el Divi con Ose, matándose. O Manny García mío, ¿qué es lo que es? No, muchacho, no, muchacho, es un juidero. Yo no he abierto el frutiludo hace como una semana. Tuviste en promo 809, el medio, DJ Príncipe, con un fajo de cuartos así, que el lápiz lo firmó. El Pote no ha visto esos cuartos nunca, que tiene vieño con lápiz. ¿Cómo lo hemos creado eso, Príncipe? Y ahora el lápiz a ver eso, que él subió eso. El lápiz lo sabe esto ahí. Sí, que el lápiz firma a DJ Príncipe. Y con un fajo de cuartos así, que el Pote no ha visto en 10 años con lápiz. Tal como no puede ser una noticia así, vale. ¿Cómo así, Manny? Un cheque o algo, un cheque. Un empresario firma con cash. ¿Cómo, cómo es? Ay, mi madre. Y hay que creer, porque enseña un sábado alto. No, porque yo creo que el bronco, cuando ven a ver mi lápiz, ¿para qué eso está pasando? ¿Cómo así que yo firmé este palo? Y el Pote mirando para así, para el derecho, ¿cómo así? ¿Cuándo el Pote, el Pote mío, mamá, güey? No, el Pote de nosotros, loco. Por lo menos le sacó una visa a esa lealtad, loco, como que. Sí, está en Nueva York, yo lo con él, estaba allá. Estaba allá en Nueva York. 150 por party, doble boba, ya tráeme en torta. Está bien, champeta, pero tú sabes que tú sabes cómo hay pila de gente aquí. No, eso da, eso da, para comer de los chinos. Está maldita lealtad, loco. El otro rico y yo con bajo grano arriba. No, no, muchacho, no, que no pueda así, no, yo no, por lo menos yo no. Lápiz subiendo 32 Re&B que el tiene, el Pote ahí en la chale. Y no tiene una familia que lo aconseje ni nada. No, porque acuérdate lo que tú estabas diciendo ahora mismo, está en Nueva York, está chido, ¿me entiendes? Creo que en Nueva York está la menor Queen, oye, la menor Queen de Nueva York, doctor. Tú sabes que es bobo, güey, este género. Creo que es la menor Queen de Nueva York con los cabellos verdes. La menor Queen de Nueva York con los cabellos verdes. Y el día. Le había puesto una querella y el marido por violencia. Llega allá y el tigre lo amarrado hoy. Ande el día. Es lo que ella llega aquí y yo estoy en Rafa ya. Ande el día, no relajes. No, muchachos, esto es una película. Muchachos, pero si yo voy a Nueva York escondido, ¿qué voy a llegar? No, 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 Nueva York está bien. Pero la menor Queen de Nueva York ya, oye. No, pero tú sabes por qué, escondido, tú sabes, porque están los tigres. De aquí, que uno le ando escondido aquí. La, es que te vas a quitar aquí en Nueva York, un cigarrillo, un tabaco. No, no, porque no es que me atraca, que no es que me voy a atraca, va a seguir, Valor. La, yo vine a estos pasos nuevos que es aquello, mierda, aquí en Nueva York. ¿Bailando de embobo? ¿Baila en la roca? Yo, ¿qué me entiendo? Porque te estoy diciendo. En el lecho. Bailando de embobo en el lecho afuera. Ay, chucado, que yo me mato ahí. ¿Qué mierda en Nueva York? Así, ¿verdad? No. No. Oye, ahorita rabalizan hasta Mónaco, en esta vuelta. No, 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 ay, Dios mío. No te va a descansar la mente, loco. No te va a descansar la mente, esta es la realidad. Esto fue lo que cogimos. No, esta es la vida que cogimos, la hay. Lo mismo de estudiar. Lo mismo de cajero en un lado, ay. No. Yo abogado ahí en Ciudad Nueva, aunque sea del Estado, oíste. Defendiendo ladrones, atracados. Y yo con Tolentín. Ay, coño. Atracando papel de buena conducta. Yo no lo voy a sentir, eh. Fuera del desbomb. Ay, coño, malo. Lamentablemente. Mira tu paso nuevo. ¿En qué momento fue que caí, po? En este mundo, coño. Mira, ya, mira, Cariocho, te quiere matar. ¿Ya entro, ya aquí? ¿Eh? ¿Entro, ya aquí? No, no, no. No, que sea, diciendo de que sea tu vida. Mira, Cariocho, que te quiere matar. Yo me siento amenazado, oíste. No voy a salir de aquí, no saldré. Diablo, pa. Dice, no, pues yo no puedo creer, no, no. Claro, vale. Bueno, que contenta, hay que disfrutarlo. Oye, lo invitan para el piloto y entrevista por este amigo, para que me responda. ¿Para que me responda? ¡Repuesta letal, oíste! Eh, Cariocho, yo me estoy curando, ¡eh! Alcalis, Calis, respuesta letal, ¡dime que le pongan al Poca! ¡Repuesta letal, pa lo Poca, oíste! así que repuesta a santiago mantiene si hubo una foto mía con un ojo bollado santiago matías a los fogos que los dos hombres repuesta de tal si a los fogos para que el algoritmo para amarrarlo entero el algoritmo diablo y yo con un ojo bollado en la portada la vaina se desahoga pero por entrevista de tu vida y por la llamada millonaria y por llamada millonario algo así yo creo que viste una llamada millonaria para que tú te la robó también le hicieron una sola vez y pero tú tienes que estar contento porque tú no puedes lo vas a seguir que vida tiradera de que yo no tengo en vida tiradera oye ahora yo estoy jugando la loto y me sacó el powerball ay muchachos si esta gente supiera que tú lo digas una vez va a cerrar todo el episodio no todo cerrado verdad todo cerrado no existe ya si ya desaparecí yo que a trato nacional ahí pago bórreme del sistema yo nunca nací como un elvitaño voy a la junta miren esa moña bórreme que yo nunca nací para que tú te claras voy a google miren cuando google el nombre mío no para el canal para que tú te claras ya que te supiera ellos creen como que ellos tienen mucho en coro ellos le juran a dios que yo estoy mucho en coro muchachos diles ahí si yo me juego un powerball de eso diles mas nunca que le diga el maestro de los números es que el maestro de Casablanca de los números son locales tú le pides el powerball y él no llega ahí y es la verdad si el poder es local coño mi champeta mago un powerball de ese muchacho en la junta me le agarren esa moña bórreme no existí yo todo el que me ha hablado de música esta semana entera yo no mandaba para su madre para que tú te claras que música de que tú me estás hablando no me ha hablado de mí yo que me doy que te toca un piano y tienes un listo y lo diga te la siento para tu madre Y ahora Pongo un Powerball, compro La maquinita de menimblada Y lo pongo en el favor de la corona Para que todo el mundo vea la luz así Y le borre la memoria que yo necesito Para que tú te declaras Para que tú te declaras Miren para arriba, para el cielo Ya, no existí Nunca hubo A los poques sin censura Nunca hubo nada de eso Esta gente cree que uno disfruta Vuelve su cara Unos altos Unos altos Unos altos Mira a Anro ahí, lo metió hoy ¿Qué? Sí Ya Anro metió lo de él hoy Mierda Yo tengo el video guardado El de la mano temblando No, no, no Lo metió hoy El mejor de todo el tiempo Ay, mi madre Yo lo vi con la Mi gente de Perú Preguntándome por Anro y Roche Y la respuesta Y eso Perú Le están preguntando a la persona equivocada Yo tan loco ¿Qué tú te pones a hablar de esto? ¿Yo? ¿Qué va uno a hablar de esta mierda? Yo soy compositor Yo lo mezclo Lo que Yo soy yo De él Uno de ellos No esperan que salga los discos Lo oye Ya está bueno ir para allá Reacciona contigo Si hay otra más Para oírla contigo Mira, mira eso Dejá acá tranquilo Dejá acá acá está bien, señores Gordon Jewelry mío Lo quiero Ese mío Ese de lo bueno Echá en vento Estaba ahí en el tuyo Estaba ahí en el no aceptan Que tú se lo aplicaste Hájate loco Ah, no, olvídate de eso muchacho Nadie lo aplicaba así Ey, señores Yo llamo a la champa Está emocionado Me voy a tatuar el nombre de él Y de todo Así que se le aplico una gente Gracias Punto mío Si Vladi en la casa Hay que dejarlo claro Punto Papá Vladi Papá Vladi Vladi Lleva a comer tacos Mira, dice Y CX, champeta Está preguntando No sé qué te toque El número 8 de la semana Lo perdimos, CX Él no estaba diciendo Y dije Oye, me Tú estás roncando Te queremos, Brady Te amamos Oye CX Subió una historia Antes de ayer Dice Entro a Instagram Y veo esta vibra negativa Me voy Oye En lo party Cuídate, CX En lo party Pone el intro De 5 minutos Pasó una batalla Antes de entrar Subió No relajes Sí, pero tienen grabado Está sonando así Con nosotros X Vistini Estamos viendo un león Hoy Estamos puerto Estamos puerto El pivo Pidiendo un león León, un león León Voy a subir Hasta arriba Dele Deja que Donald Trump Gane Y quita Ticto Deja que Donald Trump Gane Y prohíba Ticto A ver En qué van a estar Todos esos tigres Y yo esperando Mi álbum de guacada Güey Quiero que tú Estás esperando La luz de guacada Mi repito Yo que lo distribuyo Estás esperando Oye Ni el que va a subir Al álbum A la plataforma digital No te esperas ¿Qué tú Estás esperando? Guacarda forever Diablo No, pero yo entiendo A Zeki Si él está Si él se busca Sus seiscientos Mil dólares Al día Y Y él puede pagar Todo Va a seguir Hasta yo Está bien Está bien En verdad Sí, él me enseñó Me llamó Echándome bailes Y le dije Mira, me enseñó Una muñota Y digo Guau No, no, no Sí El embau de aquello Mierda El ciego Botó el batón De que empezó a ver No, muchachos Que ahí Si te mandan dos galaxias Que vale a diez Dembo Para lo que dejo Un dembo De Spotify Dime Esa parte Un vestido Los milos Colales Así No Eso Para el de Copa Y cada vez que yo lo voy a montar pila Me enseñe Que es rico No, no Es rico Es rico Mi gente Desear El diablo Tiene que estar frío El R8 En la casa Ese bueno Es de los míos El R8 Bueno Pero porque tú te ríes Qué bueno La de la grande promesa A nosotros El R Ande el diablo Ay, ay, ay Los favoritos Pero nosotros El R8 Pero Yo no me estoy riendo Que tú estás riendo Ya lo van Ya Vuelve Michael Ponga Este Que tú estás Echendo Reír Yo me estoy riendo Porque tú estás riendo Ay ¿Por qué? Ahí te lo voy ¿Qué? Ya Qué maldita Vuelve Este hombre Y te abuelo Vuelve Es que parece Una la vieja Con los pantalones Entrando París Le tiras por acá Tú Un video Reconocido ¿Qué? Yo me iba a visitar Para mí Tú no Tú no Tú no le has llegado A esta Esta tú no le has llegado Te lo voy a contar A la roca Lo subí Lo subí Yo creo que fue En Abo Conté En Abo Conté O en cosas Que publico Un mamá No Mi dos Instagram favoritos Sobre eso Si te subí En Abo Conté Para que tú Te creas Ya Yo subí Abo Conté Diablo Uno va a lo subí Abo Conté Diablo Yo tengo que ver Eso Diablo Uno va a un OG De verdad No No Me ir Me ir Me ir Pero No 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 Tiene la cabeza A la pierna Diablo Diablo No ponemos a hablar De tu tigre No Coño Dime un poco A gratis Aquí Para que tú Te creas No Normal Como se fue En 600 mil Vivo Señor Para que tú Te creas Chapeza Vivo de la cabeza Ya Maldita Se Aparte del doble Sueldo Lo tigre Por aquí Ya porque Se me acabó El mento Oye Voy a retribuir Una ley En Instagram Para que Me quite Los mismos Males Para que tú Te creas Ay Chapeza Coño Maro Si la gente Supiera Loco Ya Maldita Seba Debe Prender Bueno Fue Pero Es que Diga Diga Si Diga Una Y ya La gente Puede llamarme Por whatsapp Y de todo Por youtube ¿Tú? ¿Tú lo das? Digo yo Jodiendo Hablando Mierda Oh Ok El twitch Que está bacano Cabrón Es que lo que dice Tatuaje Loco Ahí Está intenso Tatuaje Oye Ya Mira Ya Está contento Ya Que deja de azar Ahora Está intenso Vigua En la casa Mío Wilk Te deja tu fresco Múralo Mira Wilk Frenqueando ¿Sabe por qué Wilk Frenqueando ¿Sabe por qué Él no vive aquí En la red El muchacho Frenco Wilk O mal Fon La marca Y esta Vena No Dedique De cuatro Gente Lo Acudí Si Tú Puedo Agragar Más Gente Me Está Wilk ¿Qué ¿Qué Wilk 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 Isla Isla ¿Qué opina? Bueno Yo opino ¿Qué opina? ¿Qué opina? ¿Qué opina? Wilk No, yo voy también Porque yo voy Hacia aquí Son las dos Son las tres de la mañana Yo estoy viendo Para ahí quien va De nuevo Durísimo, yo lo voy a ver de nuevo Yo creo que voy por la temporada No, ya matan a Go Pollo hermano Me quedé ahí mismo No, tú estás casi acabando No, tú estás loco, ahí es que se vuelve poderoso Porque es que él conoce Después de que él conoce La tipa, que trabaja en la compañía Que le da Los químicos La vaina esa, la materia prima Central, le hace la vaina Sí, sí Yo no lo he empezado a ver también Como el lado está muy duro La estoy viendo entera Entonces ahí me A ver el corso Que no No le entendí loco al inicio Entonces di agua salta Para ese derecho Ah no, tú estás ready Tiene tu domingo santiago Tú le llegaste Dale, champa Señor Váyanse a costar Mi gente El que esté en Europa Disfrute Míjale, espérate Mira Kiko 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 estaba cantando un teletón y la japán y que ya para mí de bueno y la japán y verdad que de aquí de panamá y tengo el modo trata de lo había para mí y cuando todavía no es que salgo a las nueve mañana por el puerto y hablo ya para mí sí loco claro que está para la mata para miami dos horas dobra 10 dobra sentí hago una cabrón y que el copio del piloto un viajero frecuente el aviador vive para que te voy a decir cómo se llega de aquí honduras en panamá se le fue la luz al aviador en panamá no hay vuelo directo de aquí por honduras hace falta que hay allí creo que tiene una ruta honduro guatemala era ayer avianca yo creo que avianca no habían cabezas para colombia y bogotá que te salvaste de así de dura en una y en la isla de donde estaba la media hora de tres meses trancado con un like la forma de fracasar porque mi hermano no me debo el avión enrolando el tabaco la brisa así me lo tumbó y yo coño una brisa divina porque está con la brisa más bendecida y porque está perdido porque tú perdiste un vuelo en barcelona portada también fumando salando si yo me vía que es agua y me iba a volver de esa isla natal lo que iba a durar un año y pico ayer lo que yo no te iba a aguantar hablándome mierda los cuatro meses maldiciéndolo iba a tener que desintelar el internet o así para no aguantarme yo compro una compra de 500 euros yo digo hay problema pero tú puedes quedarte en europa como los primeros es que yo no estaba en europa yo estaba en francia mire mire charlatán en mi casa que existe aquí que tú hiciste aquí valor el disco de la cuarentena el éxito allá yo iba a ser no poner esa situación de pasito allá en francia pero puede ser que tú hicieron de pasito el despacito estaba hecho ya hoy a mí me hubiera gustado pasar esos días de cuarentena en francia tú medita con esa cotada yo de cualquiera lo mata el 5 yo estoy loco por talla el nivel de tú no sabía la turbulencia que había por ahí sí pero tú no tú no debes una disculpa me vamos todavía de nuevo no porque fue de maldad que te lo hice y que estamos sin antes no tenemos nada no tenemos donde quedarnos no tenemos comida no tenemos nada tú no detrás del corazón loco me llama lo porque mire coño mi compañía de 30 años sólida coño usted me lo va a tirar por el suelo que usted tiene un sistema raro mamá huevo el mundo estaba acabando él y tú crees que por ti no por mí oye lo que pasaba oye lo que pasaba quiero que pasaba aquí código todos los países estaban recibiendo sus gente a menos república dominicana ya hay los vuelos de república dominicana se iban vacío tú con tu pasaje comprado allá no te aceptaban entonces no te dejaban montar y por eso porque yo maquillé digo acá por todo el mundo está buscando su gente de su país dominicana no y los dominicanos no le interesan a sus ciudadanos y me llené de odio digo ya tienen un sistema raro y esa lo que era todo el mundo entrando a su país que a nosotros no nos pueden dejar entrar a nosotros somos no es americano porque era de europa loco porque la vallana era de por ahí que estaba viniendo el cobre le llegaste que estaba el gobo y por qué no te quedaste para allá y al final vino un italiano con el cobre otra tú no sabes que yo vine con él y tú sabes que eso estaba tan picante que el ciudad no corría nada tú decías tenía el sido en ese momento y la gente te daba un abrazo y un beso oye a mi casa me llevaba la comida en la funda en la puerta así y se iban el cherry no es loco nada nunca me vio y a mí me dio el cobre durísimo y yo dije mierda yo no puedo dar luz y que yo soy el que maludar y que yo no puedo dar luz porque ahorita me digo yo no tengo el cobre y que me hizo una prueba y que del cobre me dijeron tú tienes anticuerpo y digo el diablo a mí me dio oye como yo me di cuenta iba para una reunión y todo el mundo tiene que hacerse la prueba de la mierda esa de sangre y cuando sale la vaina mía dice que usted tiene anticuerpo y voy a mí me dio yo soy un portador yo yo recibo no le paro a nadie lo pego y yo digo yo le digo yo al tipo y quiero que dice eso no que aquí te dio hiciste anticuerpo y qué enfermedad del diablo es entonces yo lo lindo yo me puse a las tres vacunas y ya nadie anda en eso la vacuna de que te cojo la sangre te da un par así que cualquier rato de esto ya me han mandado dos no más ya salimos de esto se te ha parado el corazón no ves ok yo 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 te lo dije en una entrevista me dijiste que el enano no el enano le han dado padre digo el enano no sabe de eso a mí me han dado par de sirimba heavy la pfizer que te pusiste la pfizer la pfizer loco el brazo una semana tumbado no 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 todo un muerto vivir todo un muerto vivo cualquier rato de esto ya yo me voy a tirar muchas fotos contigo tíderas de mucho porque yo creo que eso tiene un día ya para acá se activa como un reloj para el corazón diablo se imagina que digan ok todo lo que se va a cunar le damos un botón y se fue hoy mismo diablo si fue un chico que te metieron no me instale ese chico que no no me instale ese chico pero si tú si no por respirar duro despídete a un en vivo rápido y despídete para la hora no podemos hacer ya el velorio mi entonces tiene que maquinar algo no se acabó la cuarentena poderá default y lo dijo viejo tuyo que tú querías pegar hoy y ya yo creo que me hago un par y que vaya un par de malocorita sé quién ve en el cuarto no cuenten conmigo que ya yo todo lo que había de uno loco se va a ser la misma prendido junto a la cámara y toda la vaina prendida del diablo bueno si me deja transmitir tu familia en vivo para los super chero super chavo para pagar la caja que la gente va a poner cuando para mi caja y todo además agua de un presupuesto para eso a donde donde lo que va a estar matando la familia tuya con los 10 apartamentos se murió vamos se murió y que lo que cuanto a la falta para enterrar o no lo que es ya al otro día es lo que hay el abogado todo el mundo no matando de la familia el otro día mejor morir aquí lo está acabado el pobre brady porque que no le salen una lágrima en una entrevista que dio compadre lo está acusando aquí pero que no se le hizo hablando de ella y lindo el sufrimiento y que usted se puso de que no aborden a mi artista fuera de brady y la frase primero no me aborden a la artista colegas no me aborden a la artista hoy ahora es la santidad y brady tiene que aplicar no es esto tú tratarte de llorar y de que no te saliera lágrima que te puse tu filtro de lágrima verdad es que no me puse un filtro de lágrimas compadre lo que me puse fue un filtro porque estaba desmacrado literalmente porque y mi filtro era un filtro de mujeres de mujer porque me puso la cara fina compadre y automáticamente las lágrimas de frustración que ellos entienden en ese momento por ese incapaz oye me lo están desacreditando porque el trato de llorar como el pachá y no les haría la yo lloré porque sentí rabia frustración por una cosa me lloraste de verdad se me taparon todos los ojos y todo literalmente nunca me salieron las lágrimas porque pero tú no lloraste pero tenía que estar más perra que nunca porque no me podía morir de sencilla llorar es botar lágrimas y de verdad muy fuerte mi filtro compadre compadre porque el tipo de pedido un poco de pedido yo me he peleado con todos los medios de comunicación entre a golpe literalmente a fernán a ese locutor de un destino todo que de una plataforma cualquier cosa porque se metió contigo como ese cuadro como se volvió a que tuviera las pruebas contundentes para hablar negativo en contra de tu persona matías yo sé pero en qué momento se cuadró ese momento compadre y en qué momento se cuadró eso antes del poco en el minuto 18 me entra trompa no nunca lo cuadré absolutamente solamente que me llene de rabia porque me tienen hartos todos estos malitos medios hablando un montón de boberías porque ninguno tiene credibilidad no tienen información directa ni concreta tiene la veracidad que tiene más compadre 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 como usted le va a hacer tecache si lo ve que usted lo ve que le va a hacer si lo halla solo como te lo va a hacer tecache si lo halla solo le voy a escupir la cara compadre como 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 pero trata de que salga por lo menos un catarro la lágrima la lágrima nunca salien tiene que tener un catarro verde guardadito para el exclusivo no voy a guardar el cargado del año pero la anda con uno moreno el estilo escupiendo por todos los lados oye le ganó el pachado por el que tú no te controla el problema con todo el mundo daba al diablo los foques donde me entrevista ya hablar y por favor no ya yo estoy callada ya yo cerré el capítulo hola el ser el capítulo yo nunca me he metido en tanto problema este año entero ha sido apoteósico no pero este año ha sido tu mejor año pegaste la frase pegaste la frase más psicópatas gracias a los poquetitos el difícil robo el difícil robo